El otro día volví a ver V-Movie, una película que de chico me gustaba mucho. Va a todo principalmente, me parecía rarísimo, pero a la vez me hacía reír y me hacía pensar. La volví a ver y sentí lo mismo. Y muchas otras cosas más, como por ejemplo... ¿Se quiere voltear a una abeja? O... ¿Acaban de hacer un chiste con lo que creo que acaban de hacer un chiste? Para mí, V-Movie es una de las mejores películas animadas de la historia y no temo a decirlo. Creo que es una película mucho más profunda de lo que parece y con un humor adelantado para las películas animadas de la época. Así que me dispuse a hacer este video para que repasemos V-Movie y hablemos de esta gran película. V-Movie es una película rara, sí, y esto es gracias a la mente de Jerry Seinfeld, uno de los comediantes más importantes de la historia, co-creador y protagonista de Seinfeld, una de las mejores sitcom de la historia, con un humor picante, diferente. Distinto también para su época, serie que a mí me gustó mucho y creo que por esto me gusta V-Movie. Hace poco vi la serie y no pude evitar ver la marca de Seinfeld en la peli. En fin, esta película, más allá de tener chistes que un chico no captaría o que serían muy inesperados de escuchar para un adulto, tiene también una fuerte crítica a la sociedad. Básicamente pasa por todos lados, pero también la incomprensión que tuvo esta cinta en su momento hizo que sea un fracaso y que muchas personas no la recuerden de la mejor manera, ¿no? La película arranca con Barry Benson, personaje icónico si los hay, una abeja que se está graduando de la universidad, que se viste siempre igual, que usa miel para lavarse los dientes, de desodorante, como gel y también de desayuno. Ah, y tiene un celular incorporado. ¿Hola? Ah, y se afila el aguijón del culo. Capicuro. Me sacarían el video por la cantidad de chistes que meten en esta primer secuencia, por el tema del copyright. Son tantos que saturan y se vuelven imperceptibles. Y en vez de B-Movie, la película tendría que llamarse Todos los chistes de abejas que puedes hacer en el menor tiempo posible. Uy, qué chica tan linda. Hoy es mi prima. Ah, sí. Sí, todos somos primos. Barry vive en una comunidad totalmente céntrica y prolija donde cada uno tiene su rol. Apenas las abejas terminan su sistema educativo de tres días, comienzan su trabajo en el panal. A los cinco minutos se toca el primer tema importante que aborda esta película animada para niños del 2007. Que, spoiler, es un tema mucho más recurrente de lo que ustedes creen en películas de este estilo. Básicamente, un 70% de las películas de animación hablan de esto. Y estoy hablando, sí, de... EL CAPITALISMO. La película comienza contándonos lo sistemática y repetitiva que es la vida de una abeja, haciendo claro el paralelismo con la sociedad humana. Estudian, trabajan, y ese puesto que consiguen lo van a tener por el resto de su vida. En una realidad donde tiramos un currículum y conseguimos laburo, ¿no? Ahí Barry piensa que no desea tener el mismo trabajo por el resto de su vida, y critica este sistema perfecto e impuesto. ¿El mismo puesto toda la vida? ¿Es en serio? También se frustra por nunca haber podido salir del panal. Se siente controlado y que su vida es toda guionada, como en Truman Show. Profundo, ¿no? Pero recién arrancamos, esto no termina acá. Esta película va a ser un repaso por toda la vida misma. A Barry no le cabe una, esto es ir a un mandato y trabajar toda su vida en un mismo puesto que no le gusta. Así que se infiltra entre los polinesios, que son los encargados de buscar el polen para hacer la miel. Barry sale de su colmena y ve realmente cómo es el mundo. Es inmenso y él estaba destinado a ir más allá. ¿Alegoría de las cavernas? Mmm, maybe, maybe. Barry no quería privarse de todo esto, así que deja todo y sale hacia el mundo. Andá a buscarla al ángulo, Indo de Wild, ¿quién te conoce? En fin, Barry la caga y termina pegado a una pelota. Y eso lo lleva de aventura por toda la ciudad, demostrando que el mundo no es tan piola como pensaba hace dos minutos de película. ¡No se muevan! ¡Si no se mueven, no les va a picar! ¡Quietos! ¡Parpadeo! El mundo en realidad es una mierda y hacer la tuya escapándote del sistema no es tan piola como parece. Pero vamos al segundo punto importante de la película. El amor. Barry queda encerrado en la casa de Vanessa y este tipo. El tipo que de chico seguramente nos caía mal, pero ahora lo comprendemos un poco más. Luego de un pequeño altercado, Barry conoce a Vanessa. Y esta música nos indica... ¿Dulzura? No pensemos mal, ¿no? A Barry le cayó bien Vanessa, así que se queda mimiendo en sus flores. Y rompe la única regla que le habían dado, nunca hables con un humano. Te gusta el jazz. Porque sí, en este universo cinematográfico, al igual que nos enseñó Stuart Liddle, los animales pueden hablar con los humanos y no pasa nada. Vanessa y Barry empiezan a chamullarse entre sí, comienzan a llevarse muy bien, comprenderse, y comienzan a tener una gran química entre los dos. ¿Otra vez? Y claro, se quedan mirándose, casi casi penetrándose. Momento, ¿acaso esta película nos está insinuando que una abeja y una mujer se están enamorando? Sí. Barry se quedó re loco con su vida fuera del panal y le cuenta a su amigo que conoció a una humana y que le gusta. Hasta este momento tenemos la vida de un joven que terminó sus estudios, no sabe qué hacer con su vida y toma nuevos rumbos. A la vez conoce a una mujer que no está a su alcance o con la cual no debería estar saliendo, porque es antinatural. No, 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 eso no puede ser, dime que no es cierto, es una ley de abejas. Sí, no es algo que el cine no haya hecho antes. El graduado en los años 60 nos habla de algo parecido, de hecho, B-Movie la homenajea en una escena de la cinta. Que el capitalismo, comunismo, sistema, lo que ustedes quieran, ya se ha hablado en infinidad de películas animadas como les dije. Pero que enganchen a una mujer con un personaje animado. Eso sí que es otra onda. Y ya deja WTF tanto a los purretes que están viendo esto, como a los boludos grandes que estamos tratando de darle un sentido a esta película animada. I don't know what the f*** that was. Pero bueno, sigamos porque todavía falta mucho, mucho por abarcar. Barry comienza a tener una relación con Vanessa, si se quiere, y aprovecho a decir que todo bien con Jerry Seinfeld, pero esta película tiene que verse doblada al latino porque el doblaje es excelente. Y miren, miren los chistes que meten. O también meto esta escena donde el helicóptero huele a la mierda y seguramente todos de chicos quedamos WTF. Además del amor, sutilmente la película nos plantea otro pequeño tópico, antes de ir al otro principal. Y es atacar lo diferente. Porque Barry camina alegremente con Vanessa por la calle y la gente lo mira mal, discrimina y ataca. Podemos hacer un paralelismo con todo el odio racial o discriminatorio de cualquier tipo en la historia de la sociedad. Porque que sea una abeja amplía todo. Así que le sumamos discriminación, pero ahora sí, volvamos a... El capitalismo. Porque Barry descubre que la miel que hacen las abejas está siendo comercializada por los humanos. Son nuestros hogares, escuelas, hospitales. Es lo único que tenemos. Y está en oferta. Así que se dispone a averiguar cómo funcionan los medios de producción masivos y todo este temita del comercio, ¿no? Barry sigue investigando cómo le roban a las abejas y llega hasta un campo de concentración de abejas. Pero antes se encuentra con uno de los mejores personajes de la peli. El mosquito falopero. ¡San de dios! ¡Alucinante! ¡Te manda de viaje! Ahora sí, Barry llega hasta el campo de concentración de abejas donde los humanos las torturan y bardean. Las tienen drogadas todo el tiempo en panales falsos. Privadas de su libertad totalmente. Y que las rocíen con gases es una referencia a épocas oscuras de la humanidad donde tenían encerrados a un grupo de personas en guetos. Mmm, tal vez. Pero no hay tiempo para referencias. Porque se viene uno de los mejores chistes de la película. Cuando vi esto de chico o de grande, no sé, no podía creer que jodan con eso. O sea, no les importaba nada. Otra reina se mudó aquí. No tuvimos de otra. ¿Eso es una abeja? ¿Es un hombre vestido de mujer? ¿Es un travesti? Acá la película cambia el foco. Dejó de lado el temita de la vida y la monotonía. Dejó de lado el temita del amor interespecial y la discriminación. Y ahora es medio una película de espías y teorías conspirativas. Ahora Barry va a ser el héroe abeja de la sociedad que busca venganza contra los humanos. Así que los lleva a juicio. Esto es hermoso, boludo. Y Barry no para de meterse con los colectivos. Muy judío. Y ahora la película se transforma en una película sobre un juicio. Donde conocemos a uno de los personajes más repudiables de la animación. Jorge Lanatta. Parecen unas secuencias así nomás, pero el mensaje es sobre la explotación de los grandes medios de producción. De los poderosos contra los obreros que se la pasan trabajando, que hacen todo el trabajo y no reciben nada a cambio. Nosotros la inventamos, la hacemos y la protegemos con nuestras vidas. Por desgracia hay personas en este tribunal que creen que pueden tomar lo que quieren porque somos los de abajo. Además de los grandes monopolios que existen, ¿no? Creo que también es dueño de Halea Borton. ¡Y Mierron! No, 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 no me bardeen a mí. Yo no soy, es la película, boludo. A mí me gusta la guita. Además de todos los chistes out of context random de estas escenas que pueden dejarnos así. No sé qué fue. Pero que sí son muy buenos. Toda nuestra vida como esclavos de miel del hombre blanco. O como este chiste de Sting. En inglés no me falla, su nombre en español quiere decir picar. Es artístico el nombre. Que en el original se entiende un poco más. Tu nombre me intriga, tengo que decir. ¿Dónde lo he escuchado antes? Estuve con una banda llamada La Policia. Pero nunca has sido un policía de cualquier tipo, ¿verdad? No. Fue este de Ray Liotta. ¿Qué hacía Ray Liotta ahí? Momento Mansplaining. Ray Liotta es el protagonista de Goodfellas. Por eso le dice... Este no es un buen muchacho. Es un mal muchacho. Pero bueno, ¿a quién le importan los juicios y los valores? Si podemos contar la historia de Ken, el tipo este. ¿Por qué me pasa esto en la noche del yogur? El tipo que su novia lo dejó por una abeja. Ken es un gil, no lo vamos a negar. Le gana a las viejas en el tenis. Mis atacas en el punto débil. Pero le ganaste a mi abuela, Ken. Ella tiene 80 años. Pero su revés es un chiste. Es soberbio. Yo que tú empezaría a guardar mis cosas, linda, porque te voy a eliminar del juego. Y su novia prefirió a una abeja antes que a él. Esa abeja se robó mi vida. ¿Cuándo terminaré esta pesadilla? Respirao. A medida que avanza la película, vemos como día tras día a Ken la vida se le va a la mierda en humillación. El loco se pone como loco porque llega a elaborar cansado y está la abeja comiendo en su lugar. Hola. Hola. Con su novia. Oh, Ken. Hola. Así que decide... Asesinarla. Me encanta el olor de las flores. Igual este tipo somos todos viendo esta película por primera vez. Tengo los nervios desechos por estos sentimientos encontrados. Todos podemos ser Ken, así que no se burlen tanto. Nunca sabes cuándo tu novia te va a cagar con una abeja. Las abejas ganan el juicio y se quedan con la miel para ellas mismas. Pero al tener tanta producción, dejan de laburar y hacen chistes sueltos como hacer mierda a Winnie Pooh, a Sting y a una vieja. Rápidamente la película nos muestra que cambiar tanto, tan radicalmente, no es tan bueno. Y que el cambio en una sociedad con un sistema tan definido hace tantos años, tampoco es lo mejor. A veces hay que seguir el status quo. No, no, todavía no es tu turno, High School Musical, ya vas a venir vos. Como las abejas no laburan más, las flores del mundo se empiezan a marchitar y así el oxígeno y el puto mundo entero. Así que Barry la cagó, de ser el salvador al asesino del mundo. Te gusta el jazz. El verdadero camino del héroe, el verdadero... That escalated quickly. Barry arma un plan junto con Vanessa para volver a ser Polem de nuevo y salvar al mundo. Así que la película se vuelve a transformar en una película de espías otra vez. Barry la caga y cuando va a hablar con los capitanes del avión, los desmaya. Así que él tiene que manejar el avión. ¿Qué no yo entra a volte, piloto? Sí. ¿Qué tan difícil puede ser? Y ahora la película vuelve al tema principal. Los pequeños cambios pueden derrumbar todo lo preestablecido. Que bueno, es como arranca la película. Nos dice que para los humanos no tiene sentido que una abeja vuele porque no es físicamente posible, pero también nos dice que a las abejas les chupa un huevo esto y vuelan igual. Una abeja no debería tener la capacidad de volar. La abeja, sin embargo, aún así, vuela. Porque a las abejas no les importa lo que es imposible para los humanos. También nos dicen que la unión hace la fuerza y todo el pueblo se une junto con Barry para salvar al mundo. ¡Una locura! Y perdón, pero la química que tienen Vanessa y Barry pocas veces la vi en películas. Las abejas comienzan a recolectar pólen y esparcirlo y salvan al puto mundo. Con It Come The Sun de los Beatles de fondo, que seguramente fue la primera vez que la escuchamos de muchos. Y bueno, nos cambió la vida musicalmente. La película termina con Barry junto con Vanessa como abogado. Con un mensaje... Bah, ¿qué un mensaje? 40 mensajes en una misma película. Que la vuelven mucho más profunda. O bueno, vemos profundidad de... No la hay. Pero bueno, para mí B-Movie es una película posta que es muy completa. Con un humor muy adelantado, muy adulto. Bah, no sé si la palabra es adelantada, pero es una película con un humor muy tibio para ser una película animada para adultos. Y con un humor muy adulto para ser una película para chicos. Y capaz que por esto fracasó y quedó como en el limbo. Pero qué sé yo, yo me encargo de risa, me divierte, me parece una buena película y si la engancho la veo y con eso es suficiente. Y creo firmemente que está infravalorada. Por eso quería homenajearla con este video. Pero bueno, ¿de qué otra película animada hablamos? ¿Hablamos de esta? No sé, vos comentame, dejame tu me gusta, suscríbete si querés y activá la campanita. Y hace lo que vos quieras, me vas a hacer feliz igual mientras interactúes con el video. Acá te dejo otras películas animadas, un abrazo enorme y el próximo diluvio nos volvemos a ver. ¿Te gusta el jazz? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!